Gracias. 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 A esta sesión de hoy, esta sería la sexta sesión. Mañana ya vamos a tener la séptima, el jueves hay descanso y el viernes que estaríamos ya finalizando la sesión. Bueno, aquí en mi casa acaba de empezar a llover de la nada, empezó a llover. Ok, vamos a ver cómo estamos para esta noche, cómo vienen de ánimo, vamos a saludar a, vamos a ver, Imelda Janet, Imelda Janet, buenas noches, ya está por aquí. Buenas noches Lixi, ya estamos conectados. También decirle que sí, aquí está lloviendo fuerte y estoy conectada con datos, por si acaso se me va la señal, ya la dejo enterada. Ok, vamos a ver cuánto le aguanta. Primero digo que no, mire que a mí mismo se acaba de empezar, Ryan también tiene mal el internet, dice, pero aquí ahorita, o sea, ahorita, cuando les dije buenas noches no estaba lloviendo, ahorita empezó y de un solo se vino, ¿verdad? Bien, vamos a tratar la manera de sacar la sesión en lo que se pueda. Son dos horas de trabajo las que vamos a tener en este momento. Yo en lo personal, pues no las he sentido, yo sé que de mi lado es un poquito más complicado, ¿verdad? Y que a veces la sienten más las personas que están escuchando, ¿verdad? O de estudiantes. Pero vamos a tratar la manera de que el contenido que se va a estudiar ahora, pues sea también valioso para ustedes. Ayer nos habíamos quedado trabajando un poco el tema en la segmentación. Bueno, ¿cómo van con los laboratorios? Ya pueden hacer el laboratorio TREP, ¿verdad? Porque acuérdense que ya para el viernes, en teoría debe de estar la evaluación final ya hecha, ¿verdad? Entonces, ahí van a poder ustedes el jueves tal vez avanzar en esa parte, ¿verdad? Por aquí están saludando algunos compañeros. Buenas noches, Francisco. Ya vamos a tomar la asistencia también. Yo creo que sí, hoy sí ya se conectaron todos bien puntuales, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar entonces. Permítanme, voy a abrir la asistencia para poderles avanzar en esa parte. Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Alejandra María Cibrián Melchor. Alejandra. Alejandra María Cibrián. Atonad Natanael Molina Bonilla. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ryan Anthony Calderón Martínez. Ryan creo que fue que dijo que tenía malo el Inter, ¿verdad? Quiero ver, sí, ahí está. Pero no lo veo conectado. Sí, 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 aquí estoy, pero me da problema. Sí, ya lo vi, Brian. Perdón. Carlos Daniel Reyes Pérez. Presente, presente. Carmen Yamilet, Mercado de Quevedo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Seili Maricel Romero Díaz. Buenas noches, presente. Presente, ahí está, ya la vi. Elías Ernesto Monterrosa Recinos. Elías Ernesto. Emerson Edgardo. Enrique Alfaro. Emerson Edgardo. Erick Mauricio Otero Trejos. Buenas noches, presente. Buenas noches. Erick Vladimir Hernández Centeno. Buenas noches, Lick. Presente. Evelyn Emilia Guzmán Guardado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Fidel Sánchez Zamora. Buenas noches. Presente, Linsa. Buenas noches, Fidel. Francisco Alexis Lipe. Ahí estaba también. Guillermo Antonio Rivera. Héctor Enrique Merlos Juárez. Héctor Enrique. Imelda Yannet Ábalo Guevara. Presente. La primera, saludar. Jamie Iseya Montúfar de Bonilla. Presente. Jonathan Lecer Lara González. Presente. Luis Alexander Quevedo Hernández. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mauricio Hernández Alvarado. Mauricio Hernández Alvarado. Mónica Yesenia Mariona Morán. Buenas noches, presente. Buenas noches. Omar Antonio Martínez Corcios. Buenas noches, presente. Buenas noches. Roxana Elizabeth Murcia Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ruth Mariela Castillo Alfonso. Ruth Mariela Castillo Alfonso. Sandra Yannet Hernández Romero. Presente. Silvia Marisol Vialta Martínez. Presente. Teresa Yolivet Sánchez Amaya. Presente. Vanessa Alexandra Ortiz de Padilla. Presente. Ahí está. Judith Dionelia Bautista Hernández. Judith Dionelia Bautista Hernández. Bien. A mediados pasamos otra vez la asistencia ahí para los que se incorporen más adelante. Bien. Vamos a comenzar. Ayer nos habíamos quedado. Ah, ya la noto, Alejandra. No se preocupe. Vamos a ver. Ahí está. Lipe Lui. Ruth Mariela. Ya la vi que va llegando. Vamos a ver. Alejandra. Aquí se la pongo. A Francisco ya se la había puesto. Ruth Mariela. Ahí está. Bien. Ayer nos habíamos quedado en unas cuantas, bueno, alcanzamos a ver la mayoría de contenido en cuanto a la propuesta de valor y la segmentación de mercado. Y nos habíamos quedado justo en la lámina de los objetivos de la segmentación de mercado. Vamos a terminar este contenido y vamos a ver contenido nuevo. Hoy nos toca ya básicamente dar cierre a la sección número 3 porque vamos a ver dos temas nuevos que es metodología Inbound Marketing. Y vamos a ver también el otro método de medición de retorno de inversión. Esos son los dos que tocan hoy, pero vamos a terminar el de segmentación. Ahora terminamos la sección 3. Mañana terminamos, empezamos la sección 4 y la terminamos el viernes. Yo no sé si ustedes ya se fijaron en la plataforma. Está dividido por cuatro secciones, ¿verdad? Cada sección tiene sus laboratorios. Ahora, antes que se me olvide, también me comunicaron de la empresa que por favor mañana les van a mandar, miren, siempre al final y cierre de curso hay una evaluación que es para el facilitador y también para los servicios de la empresa. En este caso, Regal Corporation o Inglés Corporativo, que también es conocido con ese nombre comercial. Entonces, se les va a mandar una encuesta, pero la indicación es que no la vayan a contestar todavía. Esa se contesta hasta el viernes, que es el último día de clases. Entonces, para que tengamos cuidado en esa parte, no vayamos a llenarla. Se la van a mandar mañana, entendí, y creo que les van a comunicar por WhatsApp también. También, sin embargo, me dijeron que les notificara, ¿verdad? Que probablemente van a estar recibiendo esa notificación, valga la redundancia, pero que era importante que ustedes supieran que no la pueden contestar todavía. Es más, no la deben contestar todavía, porque el curso pues no ha terminado. Termina hasta el viernes. Entonces, ya el viernes se les va a dar una indicación en el momento en que la van a llenar. No es que la van a llenar el viernes en la mañana solo porque ya está ahí en el correo. No, en la noche ya vamos a esperar las indicaciones de Karen en el transcurso del día viernes para ver a qué hora ya la vamos a poder llenar, ¿verdad? Así que ustedes tranquilos y por favor, básicamente es para notificarles el correo, pero no para que la llenen mañana. Y eso es importante que tomen la indicación porque nos metemos en líos y la llenamos antes de tiempo. Entonces, por favor, para que nos colaboren en esa parte. Bien, dicho el anuncio, vamos a pasar ya a la lámina. Nos habíamos quedado acá en los objetivos de la segmentación de mercado. Hablábamos ayer de que el principal objetivo consistía, por supuesto, en segmentar el mercado para poder dirigir las acciones de marketing a un público con unas variables comunes. Y poníamos de ejemplo que era para entenderlos mejor, ¿verdad? Entonces, para que lo podamos entender mejor, hay que imaginarnos que estábamos pensando cómo hacer una campaña en Facebook y que dudábamos cómo segmentar a nuestro público objetivo. Entonces, que para ello, antes de analizarlo, las diferentes variables de segmentación para conocer los gustos, los intereses y las motivaciones de los clientes ideales. Y que hablábamos que el cliente ideal, normalmente en el marketing digital es conocido, perdón, como el Buyer Persona. Esa elaboración del Buyer Persona lo vemos en un curso específico que se llama Inbound Marketing. Para los que no lo han llevado, aquí también lo dan. Ahora, vamos a pasar a la siguiente lámina en donde ya vamos a hablar, básicamente, de los objetivos. Porque hay otro objetivo de la segmentación de mercado y es optimizar los recursos y las capacidades en que dispone la empresa. Entonces, si tenemos unos recursos financieros limitados para hacer campañas de publicidad, vamos a, deberemos de optimizar al máximo nuestros anuncios, sí o no, ¿verdad? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mostrando el anuncio correcto a las personas correctas. Por eso es que es importante que sepamos elaborar contenido. Porque en la mayoría de las empresas, las empresas no quieren invertir en esta parte. Y de hecho, si eligen a veces las plataformas es porque salen menos costos. Pero también, como hay mediciones, y es lo que vamos a ver en tema nuevo, ahí en la parte de la medición es donde a veces se refleja que no están siendo rentables las, digamos, las publicidades que estamos pautando y pagando al mismo tiempo. Entonces, para ello deberemos de haberlas analizado previamente y conocer qué elementos tienen en común unos grupos con otros para poder hacer una campaña correcta con el grupo de clientes o con el público correcto. Ahora, ¿qué es segmentar el mercado de marketing? Para entender la segmentación desde esta perspectiva del marketing, hay que diferenciarla en dos puntos de vista. La número uno, la segmentación desde el punto de vista de la demanda. Aquí entendemos por segmento de mercado, una parte del mercado que tiene una o más características o atributos que la diferenciación del resto de segmentos. Y la dos es que la segmentación desde el punto de vista de la oferta. Desde este punto de vista de la oferta, es decir, del lado de la empresa, la segmentación de mercado es una estrategia de marketing que permite conseguir ventajas competitivas. Básicamente, consiste en identificar y localizar aquellos segmentos que son más atractivos para la empresa, ¿verdad? Ya sea por volumen o por posicionamiento de la propia empresa. Y así, pues, atacarlo con una buena campaña. Por eso es que es importante que conozcamos e identifiquemos bien también quién es nuestro mercado, ¿verdad? Y cuál es la demanda dentro de este mercado que identifiquemos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las variables de la segmentación de mercado? Son cuatro variables. La segmentación geográfica, la segmentación demográfica, la segmentación psicográfica, y la segmentación en función del comportamiento, o sea, de la parte conductual del consumidor o del comprador. Ahora, esto, la ventaja que tiene Facebook es que estos ya tienen algunos espacios específicos para segmentar y sus algoritmos son bastante amigables para poder hacerlo. De hecho, por eso es que hablábamos, ¿verdad? Del documental, de cómo nos asusta que nos metemos a ver una cosa y de repente nos empieza a salir toda la publicidad de otras marcas que también venden algo similar a lo que tal vez nosotros vimos, abrimos o buscamos. Pero es porque solo el hecho de que usted lo abra, obviamente hay un algoritmo que casi que le hace un escaneo a su perfil y si usted está dentro del segmento de mercado, entonces comienza a salirle todas las publicaciones. Pero porque así trabaja la plataforma, porque así trabaja la tecnología de esta plataforma como Facebook. Ahora, la segmentación geográfica básicamente consiste en dividir el mercado en base a diferentes dimensiones geográficas. Algunos ejemplos de segmentación geográfica serían las regiones del mundo o por países, comunidades autónomas, tamaño de la ciudad, densidad y clima. Por ejemplo, en el caso de Facebook, es el tema de la ciudad en la que usted vive. Si usted se puso a ver de repente zapatos de un proveedor de emprendimiento pequeño que los entrega ahí en Metro Galerías, le van a empezar a salir casi que toda la gente que entrega ahí en Metro Galerías, tanto zapatos como u otro artículo, dentro del cual usted esté segmentada en cada marca de cada producto. De ahí está la segmentación demográfica. Aquí también divide el mercado en diferentes grupos, pero en este caso los criterios de segmentación demográfico son la edad y la etapa del ciclo de vida. Miren, hasta eso, ¿saben? En estas plataformas saben hasta en qué etapa de su vida está usted. Vaya, si usted hace un recuento de los años, de cuando usted abrió Facebook, la primera vez, por supuesto. Yo solo he tenido un Facebook toda mi vida y sigo teniendo el mismo, con la misma dirección, y lo abrí en el 2007. ¿Pero ver? Sí. Sí, porque yo me casé en diciembre y en enero ya tenía Facebook del 2008. Y ya tenía todas mis fotos de la boda ahí. Entonces, si no me equivoco, entró en el 2007 acá al país. Si usted se hace un recuento de ese año, ¿quiénes abrieron su Facebook desde ese año? ¿Cuántos cambios ha tenido su vida en todos esos años? Desde el 2007 hasta el 2022. Miren, ahí es donde sufre uno hasta con los recuerdos que le aparecen. Dice, ay, no, uno dice, ay, yo pensé que aquí estaba gorda. Dice, no, oye, estoy gorda. Dice, ay, no sé, ahí estaba delgada. Y hasta esos recuerdos le salen a uno. Entonces, ¿cómo ha cambiado su vida y todo lo que usted comparte desde que abrió su Facebook? ¿Cómo? Entonces, todo eso que usted comparte ahí es lo que le está diciendo a Facebook en qué etapa del ciclo de su vida usted está. Ahora, cuando yo abrí Facebook, yo era novia de mi esposo. No nos habíamos casado. Pero a los meses nos casamos porque ya teníamos añitos de ser novios y teníamos años de ser comprometidos. Pero cuando el Facebook entró, éramos novios. En los meses ya éramos esposos. Pero desde ahí usted le puede decir todo lo que había cambiado, lo que ha cambiado mi vida desde entonces, ¿verdad? Cómo fuimos creciendo tanto, ya estaba yo estudiando en la universidad. Ya, obviamente, subí fotos cuando me gradué de mi licenciatura. Después me puse a estudiar la maestría y subí fotos también de mi graduación de la maestría. Cuando me casé con mi esposo, pues, habíamos viajado mucho. Además, hemos ido adquiriendo cosas, propiedad, cosas así, carros. Nosotros tenemos una empresa ahora, tenemos una hija. Entonces, es como todo eso va cambiando un ciclo de vida en el cliente y todo eso está en el Facebook. Todo, todo, todo lo de todos. Aunque lo tengamos súper, 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 súper privado, ellos sí lo saben. Entonces, así es la segmentación demográfica. El nivel de ingresos también está incluido. Obviamente, usted no le anda contando al Facebook todo lo que gana, ¿verdad? Pero es una forma de también segmentar dentro de la plataforma. El género, el tamaño familiar, su profesión, su educación, su religión, su generación, su nacionalidad. Todo, todo. Todos ponemos de qué país somos. Todos ponemos de dónde está. Algunos ponemos de qué universidad salimos. Otro en la que estudiamos. Si estamos estudiando, ponemos a dónde estudiamos. Otros ponemos nuestro lugar de trabajo en el Facebook. Entonces, ellos ahí van medio aproximando, ¿verdad? Más o menos cuál es su segmento. Ya para ver en dónde lo ubican. Así funciona. Cuando hablamos de las plataformas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la parte tradicional, estas variables se tienen que tomar en cuenta. La segmentación psicográfica. Aquí se divide también del mercado. A los consumidores también se les divide en diferentes grupos en función a la clase social, al estilo de vida y a la personalidad. El problema de estas variables es que son mucho más costosas de medir. Por el tema también de que, pues sí, usted puede creer que esa persona tiene dinero y a lo mejor no. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, algunas de las cosas que, algunas de las cosas que se comparten a veces en Facebook, ¿verdad? Uno se da cuenta a veces que gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero es súper sencilla para vivir, para vestirse, para ir a los lugares donde convive. Y los que no tienen mucho, mucho, allá andan de aquí para allá gastando y gastando y gastando. Entonces es bien difícil porque usted puede confundir a alguien porque lo ve viajando y gastando pensando que tiene dinero. Y puede ver a otro viviendo una vida sencilla y a lo mejor sí tiene dinero. Entonces es bien difícil de medir. No, no quiere decir que no se puedan medir a ciertas personas, pero es más difícil. Este es más difícil porque a veces vivimos estilos de vida que no nos corresponden o que no podemos. Y entonces es bien complicado que las marcas o las empresas logren identificar hasta ese nivel. Obviamente cuando ya se trata de pagar el servicio o el producto, ahí es donde pues salen muchas cosas a relucir. Lo que hablábamos ayer del spa, por ejemplo, ¿verdad? Ese tiene su mercado súper definido y es para gente adinerada. Ahí no cualquiera puede ir pues porque no se puede pagar. Pues si cada, no le digo que tres noches valen 15 mil dólares ahí. Entonces es como, como que usted me diga que si yo pudiera pagar, por ejemplo, una membresía acá en el hotel de Cameron y hacerme socio, no, yo no podría. Yo voy mejor cuando puedo pagar, pero yo no me podría atar a un contrato con ellos porque no me puedo dar ese estilo de vida, ¿ya? No soy parte del segmento de esos clientes que pueden ser socios. Por eso es que dicen que el de Cameron no le tira a la gente de El Salvador, sino que a toda la gente que nos visita de fuera es a los que hacen socio, ¿verdad? A más de alguno de aquí sí, vea, pero aquí hay clubes mucho más de prestigio que el de Cameron, como por ejemplo el club salvadoreño, que dicen que la entrada a la membresía son 15 mil dólares, vitalicia. Y usted se pregunta, Dios mío, ¿y quién aquí en el país puede pagar 15 mil dólares? Bueno, yo, yo soy de las que a mí una vez me invitaron, mi cuñada trabaja ahí, fíjense, es la mercadóloga de ahí, pero una vez los papás de una amiga de mi hija del kinder nos invitaron, que ellos son socios, y nos invitaron a pasar a la playa, que fuéramos, para que las niñas estuvieran juntas. Y nosotros con mi esposo, bueno, vamos, nos invitaron, vamos, fuimos. Nosotros ya sabíamos más o menos el nivel de club que es, y cuando entramos, obviamente en una lindura, pero lo que a mí no me cabía en la cabeza. O sea, es bonito, pero no para lo que a mí me dicen que cuesta, ¿verdad? Para mí esa propuesta de valor en dólares no, tampoco me deslumbró, ¿me entienden? Entonces, he visto mejores, he estado en mejores, cuando he estado fuera del país, entonces yo dije, no puede ser que esto, que serse socio de este lugar, cueste 15 mil dólares, dije yo. Pero ¿saben por qué? Porque yo decía en mi mente, alguien que tiene 15 mil dólares para entrar a un club y ser socio, solo por la membresía, porque a eso agrégale las mensualidades, ¿verdad? Si tienen 15 mil dólares, digo yo, para pagar una membresía, no estaba hablando de los papás de la amiguita y mi hija, no, vea. Si no en general, o sea, si hay personas acá en el país que tienen 15 mil dólares para pagar una membresía, yo en mi mente decía, porque yo como yo valoro un montón mi privacidad, ¿verdad? Yo mejor tuviera un rancho, digo yo, vea, eso es lo que yo pensé. Mejor me compro una de mi propiedad, dije yo así, vea, en un club como San Blas, dije yo así, y lo hago a mi gusto y privado y solo para mí, no tengo que andar usando las piscinas que usar todo el mundo, yo en mi mente, vea. Pero mi esposo me dijo algo muy cierto sería, me dijo, es que mirá, me dijo, lo que la gente paga aquí es como el tema de la exclusividad, el tema del prestigio, con quién te vas a rodear, quién es tu entorno, y todo ese rollo. Entonces, ahí es donde entra el tema del estilo de vida, de la clase social, y aunque aquí en el país no parezca, existe. Aquí hay una sociedad alta, una media alta, una mediana, una baja y una rebaja. Lo que pasa es que nosotros ni cuenta no damos porque no andamos en ese, por lo menos nosotros con mi esposo somos bien, tenemos muchos amigos que tienen mucho, 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 mucho dinero, pero también tenemos amigos que no lo tienen y con los dos nos sentimos igual de bien. Entonces, es como, no hay forma, por eso es que esto es bien difícil de medir, porque a usted lo pueden confundir, porque anda con sus amigos de dinero en un restaurante un día cenando, que se dio usted el lujo de ir a comer, y pueden creer que usted tiene dinero igual que esa pareja de amigos, como es el caso, cuando les digo que fuimos al club, imagínense, allá adentro yo me fui a encontrar amigas del colegio con sus esposos allá adentro, que sí son socios, y probablemente yo esté creyendo que lo son, y tal vez eran también invitados, y también ellos estén creyendo que yo lo soy, pero yo era invitada, pero es lo que les digo, porque usted anda en un lugar donde usted no acostumbra. Entonces, esta segmentación psicográfica es súper, súper complicada de medir. Sin embargo, en un 50% se tiene que hacer, y el otro 50% es como queda, digamos, en una balanza tambaleando, porque no hay forma. Se puede ir algo ahí, un dato que es errado, para poder tener un dato bien específico, relevante realmente, para la hora que usted segmenta. Y ahí está la segmentación, en función del comportamiento, o sea, el tema conductual. Con esta segmentación, en función del comportamiento, aquí vamos a dividir a los consumidores en función de los siguientes variables. Según el momento de uso, según los beneficios buscados, el nivel de uso, según la frecuencia de uso, según el nivel de lealtad, según su disposición, y según la actitud hacia el producto o la marca. Aquí básicamente es todo meramente conductual. ¿Cómo es el comportamiento del consumidor? Para que nosotros podamos hacer un análisis en función a la segmentación en esta parte. Después están los beneficios de segmentar el mercado, y con esta vamos a cerrar ya el contenido. Aquí, pues, la segmentación permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un submercado, y el diseño, por supuesto, más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas, las necesidades. Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido, y se obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del mercado. La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada, y pone el precio apropiado para el público objetivo. Esa es otra. La fijación de precios tiene mucho que ver con el tema de la segmentación. Obviamente no es que vamos a poner, ay, como mi segmento es clase media-baja, voy a poner todo bien barato. No, vea. O sea, no se trata de eso, pero sí ayuda también al tema de la fijación. O sea, si mi producto va a tener un precio muy, muy alto, mi segmento pues tiene que ser alguien que el poder adquisitivo sea pues al nivel de lo que mi producto o mi servicio va a valer en dólares. Y de ahí, otro beneficio es que la empresa, la selección de canales, perdón, de distribución y de comunicación se facilita en mucho. Las empresas enfrentan menos competidores en un segmento específico, y se generan nuevas oportunidades de crecimiento, y la empresa obtiene una ventaja competitiva considerable. Esos son los beneficios de segmentar, y todo esto también es beneficioso a la hora de que segmentamos en las plataformas, en las plataformas más, porque siento que es más acertada la segmentación, ¿verdad? Fíjense que ahora, por ejemplo, me salió, yo no sé, no sé por qué, creo que fue, les voy a contar algo, yo creo que fue porque hoy me escribieron a mí de mi trabajo, de donde trabajo en las tardes, me escribió la coordinadora, yo estaba dando clases, pero como ella está a veces conectada en la clase, me escribió cuando hice el receso, ahí hago receso de 20 minutos con la estudiante, porque son cuatro horas, y fíjense que me escribió para decirme, mire, a que, como ella sabe que paso un poco saturada, me preguntó que si yo quería participar de un team building para, con la empresa de ellos, que me querían invitar, que era para colaboradores, y que iban incluidos los facilitadores que trabajaban más con la empresa, porque como somos por servicios profesionales, o sea, estamos por horas, pues, pero como yo soy de las que casi que todos los meses trabajo con ellas, por lo menos dos o tres cursos, es raro que me dé un mes libre, entonces me dijo de que yo estaba dentro del parámetro de los facilitadores que pueden participar como colaboradores fijos, pues, en este team building, que es un beneficio que da la empresa, que es para motivar a los colaboradores, incentivo, y no sé qué. Y entonces me dijo que si podía participar, me dio la fecha, me dio el horario, y de hecho, no puedo, o sea, me choca por dos horitas, de las ocho horas que van a ir, dos horitas no puedo yo, porque doy clases en la universidad. Me dijo, mire, que dígale a su jefa, que su jefa de la universidad es bien buena onda, que es que, porque mi jefa me ayuda siempre para que yo pueda trabajar con varias empresas y que los horarios nunca me choquen. Entonces, me explicó, bueno, les dije, voy a ver, para no hacerles largo, le pregunté el lugar, y el lugar es en el Cerro Verde, y cuando yo le dije, mire, pero necesito, vaya, si consigo el chance de ir, dije, de reponer las dos horas en otra hora, en otro día, quiero saber cómo es, pues, sí, cómo es la organización, y me contó que si podía llevar yo mi carro, pues, que no había problema, y que si no, pues, que hay un punto de encuentro, ahí en una gasolinera, y que si me llegan a dejar ahí, o que si me voy en bus, que me puedo subir ahí, en el bus de la empresa, ya que si me voy yo en bus hasta ese punto de encuentro, o si me van a dejar, o si me voy en Uber, ahí ya me subo yo al bus de la empresa, y me voy, pero el problema es en la tarde, en la mañana, en la tarde, que veníamos de regreso a ese Cerro Verde, como a las cinco de la tarde, cómo voy a hacer sin carro, y me metí a ver, o sea, le dije, mándenme la ubicación, y me metí a ver el Facebook, porque me mandó la ubicación desde el Facebook, me la jaló desde el Facebook, entonces, me metí a ver, ahí, la ubicación del lugar, para ver cuál era la carretera, para ver qué tipo de carro hay que llevar, y todo el rollo, para ver si tengo alguno que suba, pues, imagínense una calle con lodo, nosotros con mi esposo vendemos carros, pues, pero, pero igual, por eso es que yo, él me dijo, usted puede llegar en su carro, pero porque yo puedo, agarro el carro que esté disponible, vea, y fue como, mire, pero necesito saber cómo es la carretera, para ver si tengo alguno que me pueda llevar, vea, y entonces, después de que yo me metí, fíjense, a humear todo eso, de repente, me empezaron a caer, un montón de publicidad, de hoteles, de volcán, de montañas, de aquí, y, ay, no, dije yo, ¿para qué me metí a ver eso? mire, y me empezó a caer, pero es que es exagerado, o sea, me cayó uno de Cajamarca, me cayó otro, que ahí mismo es Cerro Verde, que era otro, me cayó uno de, de la, de allá de, este, ¿cómo se llama? De Chalatenango, miren, y me empiezan a caer todos los de montaña, imagínense cómo está la segmentación de esas páginas, que solo me metí a ver una cosa, y la ubicación, aunque es lo peor, si ni fotos tenía la tal finca esa, la que van a ir a hacer el evento, entonces yo dije, no, qué impresionante, cómo tienen la, la segmentación, ¿verdad? pero es por eso, o sea, y de hecho hasta me escribieron de uno, porque por error le di, por error, a saber, apreté ahí el de uno que se llama Cajamarca, apreté así por error, y hasta me escribieron, hasta en mensaje privado, que, 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 que se me ofrecía, que para el 15, y me dijeron, todas las ofertas del 15 de septiembre, y que hasta me decían, miren, que ahí sí me asusté, que sí, que tenían juegos para niños, que como que, sabían pues que yo tenía una hija, y más que yo en la mañana había subido, que mi hija había dicho, el escudo nacional de Costa Rica en el kinder, y subí el video, menos mal que no sale el colegio, el nombre del colegio, pero, imagínense hasta dónde, y yo de verdad les digo, que yo tengo mi Facebook súper privado, y aún así, o sea, es impresionante, cómo, en cierta medida, puede llegar a ser un poco invasivo, pues, pero la verdad es que, las marcas pagan, pues, por todo eso, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a otro tema, no sé si hay preguntas, bien, fíjense que toca ver, la metodología INVO, este es el tema número 11, ya, de la, para dar finalización, a la sección, número 3, entonces, en esta parte, de esto, hay un curso entero, ¿saben? de esto, de 16 horas también, de INVO Marketing, pero aquí se los han puesto, como un temita, digamos, para que conozcan, más o menos, un poquito sobre esta, sobre esta metodología, sin embargo, ¿verdad? Para los que puedan, lleven el curso, ¿verdad? también lo dan acá, bien, miren, primero vamos a entender, qué es el INVO Marketing, ya alguno había oído, sobre este término, qué es el INVO Marketing, bien, el INVO Marketing, fíjense, esto es como una metodología, que combina, técnicas de marketing, y también publicidad, Entonces, que en teoría, este, no deberían, o no son intrusivas, con la finalidad, por supuesto, de, digamos, contactar con un usuario, al principio, de su proceso de compra, y acompañarle hasta la transacción final, pero sin ser muy invasivo, entonces, la principal finalidad, de esta metodología, es, contactar con personas, que se encuentren, en el inicio del proceso de compra, de un producto determinado, y a partir de aquí, se les va acompañando, mediante el contenido apropiado, para cada una de las fases, del proceso de compra, y su perfil, hasta, la transacción final, siempre, por supuesto, de forma amigable, y posteriormente, se les fideliza, a estos clientes, entonces, aquí, digamos, que, básicamente, es como cuando, de repente, usted, abandona su carrito, en una plataforma, por ejemplo, en las plataformas, de los bancos, ¿sabe cómo funciona? fíjense, que un día de esto, yo me metí, a mi cuenta, de un banco, un banco de que tengo, esa cuenta, yo casi no la ocupo, porque esa cuenta, es como para ir guardando, para los ahorros, básicamente, la abrí por mi hija, o sea, es la cuenta, como, en donde yo meto, para, pensando en una emergencia, para mi hija, pensando en que más adelante, voy a necesitar, para matrícula, o para los libros, o para tal cosa, y ahí voy metiendo, voy metiendo, de lo que me gano, de mi salario, un poquito de lo que me paga un cliente, otro poquito de lo que me paga otro cliente, y así, entonces yo no la uso, solo para meter, o sea, es raro que saque, y cuando saco, es porque de repente, me pasó una emergencia, y no cambié un cheque, por decir un ejemplo, y entonces saqué, pero al ratito cambio el cheque, y lo devuelvo, intacto, como lo saqué, ni más ni menos, entonces, obviamente, ese registro, ya lo tienen, y fíjense que un día, me metí a la, me metí a la aplicación, porque iba a ser justamente, una transacción, y al cliente, a la empresa que yo le iba a pagar, un producto que compré, solo tenía de esa cuenta, entonces yo dije, bueno, lo voy a meter de ahí, después hago la uni, y dije yo, y va, y ahí ya devuelvo, y yo que me meto, y que me empiezan a seguir, ahí adentro, y hasta ya tengo el nombre, de la asesora, de la muchacha, que lleva mi cuenta, fíjense, y hasta eso sale ahora, en la cuenta, cuando uno se mete, en este banco, le sale, el, el, que el asesor, encargado de tu cuenta, es, y sale el nombre completo, de la, de la muchacha, y fíjense, que me empezó a acompañar, en todo mi recorrido, en la plataforma, a un punto, que me empezó a escribir, en el chat virtual, en donde me decía, que si me interesaba, ah no, que yo, tenía una, una tarjeta de crédito, preaprobada, por mi récord, crediticio, y yo no tengo nada, con ello, sobre esa cuenta tengo, entonces, que me metiera a ver, la muchacha, pero yo no sabía, que era una muchacha, según yo, era un robotito, ah, y entonces, de metida, me meto, porque, yo dije, bueno, este banco, cada rato, saca descuentos, y además, cuando hay conciertos, dan descuentos, y yo así, pensando ya, en lo que me iba a gastar, el crédito, y entonces, me metí, y empecé el recorrido, en donde empiezo, a conocer los productos, todas las, las tarjetas, había ahí, por haber, que tienen de ese banco, pero específicamente, dice, sé que aquí, si quiere tarjeta para viajes, que si quiere tarjeta para no hay qué, que si quiere, bueno, tienen varias opciones, vine yo y me metí en el avioncito, porque a mí me gusta tener tarjetas, que se ganen mías, para cambiar por boletos, o que me den entrada a la zona VIP de los aeropuertos, y ese, y ese, rollo, entonces vine yo, y me meto ahí, y mira, pero al final, fíjense que yo después de ratito, tenía que dar clases, y dejé inconclusa la visita, en el sitio, y me, o sea, obviamente cuando uno ya no le da movimiento a la aplicación, lo saca, vea, tiene segundos para seguirse activa, y si no, lo saca de la aplicación, y me sale, pues miren, que me empezó a caer un correo, que había dejado inconclusa, mi viaje, mi recorrido, en la plataforma, y me cayeron como, y después de ese caso, otro día que me metí a hacer otra cosa en la cuenta, este, me salió otra vez la muchacha, y me dijo, mire, que hemos dejado pendiente, que no sé qué, entonces ese recorrido, es lo que hace el Inbound Marketing, obviamente, cumple con estas cuatro etapas, que pueden ver en pantalla, verdad, traer, convertir, cerrar, y deleitar, ya vamos a ver cada uno, y ahí estoy todavía en eso, ya tengo abandonada la transacción, digámoslo así, porque, este, hasta miren, es tan sencillo ahora, agarrar una tarjeta, bueno, para alguien que tiene una cuenta, pues yo me imagino que, que alguien que no tiene ese orden en su cuenta, probablemente le pidan más cosas, o probablemente es un proceso normal, como antes los, lo hacíamos, entonces, miren, cuando me metí la segunda vez, me salió el acompañamiento otra vez de la muchacha, pero ahí ya estaba yo llenando la solicitud, empecé a llenar la solicitud, pero en eso algo se me trabó en la plataforma, que ya no pude, y entonces ya ayer, que quise volver a entrar a eso, ya estaba desactivado el servicio, o sea, que era como una promoción, digamos, temporal, una precalificación temporal, algo así, la cosa es que hoy, que aquí se dio, oye, así, con ese volado, ya no hice nada, dije, ya no pude, ya no, tengo que hacer, tengo que hacer la solicitud, y no sé qué, pero, pero espérense, que como ya vieron que me metí, ya me van a empezar otra vez a seguir por ahí, entonces, así funciona esta parte, miren, yo no digo que no es mala, o sea, tiene sus, sus beneficios, y de eso se trata el, el inbound marketing, pues, y el marketing digital, de poder hacer este tipo de cosas, pero, no tan tradicional, porque el problema del marketing tradicional, es la invasión que esto genera, un vendedor acosándolo a uno por teléfono, y por más que usted le dice que ya no le llame, le siguen llamando, y usted hasta pone, no contestar en la agenda, verdad, para no, para, porque sabe que es del banco, y tal vez a usted no le interesa, verdad, entonces, la ventaja de este, de la metodología virtual, es que, o si usted se mete, y sigue viendo, es porque le interesa, en cambio, por teléfono, usted le dice, miren, no, no me interesa, y como no está viendo nada, cuelga, entonces, esta parte, como los clientes son bien visuales, es más atractivo, verdad, y por eso es que tiene esa parte de atraer, entonces, ahí es donde entran también las ventajas, del inbound marketing, verdad, en esta parte, va más allá del marketing digital, y proporciona ventajas, que son a largo plazo, a las empresas que lo ponen en práctica, entonces, entre las principales, se encuentran, que aumentan los contactos, cualificados del marketing, que son representados, con la MQL, que es un crecimiento acumulado, esto, digamos, que los multiplica, por siete puntos y algo, en un año, y por nueve puntos y algo, en dos, y aumenta los registros, de leads también, los multiplica, por tres, en un año, y por catorce, en dos años, entonces, aquí es donde ya usted viene, y dice, ah, los registros, verdad, que también da un crecimiento acumulado, porque la idea también del inbound, es que, cuando usted se mete una página web, no se han fijado, que usted de repente, se mete, investigar un contenido, métanse a investigar cualquier cosa, de que les interese, para el estudio, digamos, bueno, este, cuando estuvimos viendo las cuatro P, las nuevas cuatro P, si ustedes se fijaron, y se metieron en algún blog, que era específicamente de marketing, tuvo que haberle salido, un agente virtual en la esquinita, en donde le están dando la bienvenida al blog, y le preguntan, que en qué le pueden ayudar, ya les ha salido ese tipo de anuncios, así, bueno, no son anuncios, son este, como unos chatbots, que le salen en la esquinita superior, derecha de la computadora, porque usted está en un blog, que ya, ya está monetizándose, entonces usted está en un blog, y usted se pone, por decirle a las cuatro P del marketing, y se mete ese al Google, pero de Google, usted se mete, por supuesto, a las primeras buscas, a los primeros motores de búsqueda, y ese le tira un blog de marketing, que la mayoría de los blogs de marketing, tienen el SEO, o el SEM, que es el pagado, y por eso aparecen en los primeros motores, entonces usted viene, y le sale en la esquinita, ese chat virtual, ese agente virtual, y le pregunta, que no le dan la bienvenida, que gracias por entrar al blog, que no se hagan esto, y que, que si le puede ayudar en algo, que de temas de su interés, que no se, pero vaya, usted ignora a veces esos chatbots, porque usted está investigando, un X tema rápido, pero si usted se va más para abajo, le dicen, si te interesan más temas de estos, regístrate, no sé qué, entonces, esa es la idea, ese registro, y es como una probadita, lo que le dan, y usted se registra, y todo, y después le empiezan ya a caer, otro tipo de contenido de interés, pero después le invitan a cursos, pero pagados, pero lo que quieren es como, lograr que usted se registre, para que usted entre a su base, de clientes, y cuando ellos tienen este tipo de cursos, o, o digamos, eventos que son pagados, le caen a su correo, porque usted ya se registró, entonces, esa es una ventaja del Inbound Marketing, que aumenta esos registros, esos leads, incrementa también las visitas, que recibe la página web, las multiplica por cuatro, el primer año, y las puede llegar a multiplicar, hasta por 24 veces, en dos años, y miren, y esto es lo bueno, a veces de encontrar blogs, por ejemplo, yo, que estudio un montón, el tema este de marketing, a cada rato, miren, yo estoy, yo paso estudiando, todos los días, porque siempre hay algo, que tengo que averiguar, o investigar, para agregarlo a mis clases, o para elaborar un taller, de interés, o algo, entonces, yo siempre tengo que andar, investigando, entonces, yo si estoy registrada, en varios, en varios blogs, y hay uno, hay unos dos, que ya pago, ya pago por material, y hay otros, que, este, me, me pasan mandando, enlaces, para que esté visitando, en la página web, contenido nuevo, pero es por, con la misma finalidad, vas adelante, vender material, yo casi a eso, si no, porque ya tengo, a los dos que les pago, entonces, es, es una cosa impresionante, pero realmente, es porque hay contenido relevante, entonces, y también, dentro del blog, lo direcciona, que si quieres saber más información, y ya, lo direcciona a la página web, y que de eso se trata el inbox, incrementar también, las visitas del blog, a la página web, o de, donde usted se registró, a la página web, entonces, normalmente, el, el, el motor de búsqueda, a veces, tira el blog, y después, el blog a la página, o, en la misma página, tiene el blog, que también hay muchas páginas web, que ya tienen su blog adentro, ¿verdad? Entonces, ahí dependerá también, lo que, lo que hagamos, ¿verdad? De ahí están, los activos, si ven bien la pantalla, ¿verdad? Los activos, que proporciona, el inbox marketing, ¿la ven? ¿Ven la pantalla? Sí, de los activos, ¿o siguen las ventajas? Sí, siguen las ventajas. ¿Y ahora? Ahora sí. Bye. Los activos, que proporciona, el inbox marketing, el inbox marketing, no solo impacta, en las visitas, en los registros, o en los, o en la dirección, del web, de una empresa, sino que también, proporciona, de repente, algunos activos, entonces, a diferencia, de la mayoría de acciones, promocionales, ¿verdad? De outbound marketing, por ejemplo, y de marketing digital, que hacen las compañías, y que habitualmente, representan un gasto, para las empresas, en el inbox, la diferencia, es que podría decirse, o podríamos decir, que el dinero, que utilizamos, es una inversión, mientras que, por ejemplo, una campaña, de publicidad online, entrega, unos resultados concretos, cuando creamos contenido, en el marco, de una estrategia, INVO, entonces, esta queda presente, en nuestra web, por eso es que ahí, en el graficito, que les he querido representar, les dice, ¿verdad? Que el INVO, igual inversión, y es porque presenta, seis activos, que es, el tráfico orgánico, y social, ¿verdad? Creo que, si alcanzan a ver, lo que dicen, en el gráfico, el tráfico, orgánico y social, el alcance, la base de datos, que se va generando, por los registros, este, el contenido, que se está generando, y además, fíjense, que saben, que es el archivo del INVO, que hay gente, de las que se registran, que hay páginas, porque hay páginas, hay páginas, que tienen el INVO marketing, bien definido, y entonces, de sus usuarios, que son clientes, que se registran, también hay espacios, para estos usuarios, para que ellos puedan subir, su propio contenido, y pues, entonces, ellos van generando, también más contenido, al contenido, del blog, por decirle un ejemplo, entonces, dígame, Alexander. Sí, con respecto a lo que usted menciona, podría quizás, yo dar, o mencionar, dos marcas, que verdaderamente, cumplen con el objetivo, de INVO marketing, cuéntanos cuáles, así que sería, el sentido, el sentido de pertenencia, con la marca, entonces, puedo mencionar, dos marcas concretas, una es, Starbucks, que, básicamente, en las redes sociales, son los mismos usuarios, quienes postean, fotografías, y, básicamente, de esa manera, es cómo se mantiene, a los clientes, fidelizados, ¿a dónde, en el Facebook? en las redes sociales, sí, yo sigo al Starbucks, nunca me he fijado, o sea, como cliente, yo puedo, cómo, subir un contenido, material, no, no, me refiero a que, por ejemplo, en algunas promociones, normalmente, a veces, ellos escriben, por ejemplo, los nombres de las personas, en los básicos, así, sí, ajá, entonces, al crear ese sentido, de pertenencia, las personas, lo postean, en sus redes sociales, ah, ya, como lo comparten, correcto, sí, ajá, ajá, y es así, como ese sentido, de pertenencia, pues, queda arraigado, en los consumidores, correcto, y hay otro, que es de una marca, de cámaras, que se llama GoPro, que ellos, sí, dentro de su blog, y otras redes sociales, permiten, que las personas, graben videos, y luego, los suban, a esos blog, para poderlos compartir, con otros, y ver cómo, pero estos de GoPro, no son los que tienen, una aplicación, para edición de videos, sí, correcto, ah, ya sé cuál es cierto, tiene razón, ajá, yo lo ocupo, a veces, para hacer videos, pero yo lo tengo, en el teléfono, sí, ajá, eran, eran dos ejemplos, que quería, mencionarles, sí, es cierto, y para eso, fíjense, eh, que los clientes, compartan en sus redes, o le den, eh, como, como el retweet, vea, de, de una publicidad, que usted, puso en su marca, es un activo, entonces, genera contenido, entonces, se va replicando, se va replicando, ah, pues, entonces, así funcionan algunas páginas web, y algunos blogs, le dan espacio a los usuarios que ya pagan, porque sea lo que ya pagan, a los usuarios que ya pagan, les deja, miren, eso, yo les digo este ejemplo, porque es bien común en el área docente, en el área docente, es bien común, que los docentes tengamos una biblioteca virtual, eh, obviamente, si tenemos siempre lo, este, la vieja escuela, verdad, los libros, yo tengo un par aquí, yo tengo como unos, digamos, impresos, quiero ver, como unos seis libros, pero son del área de marketing, propiamente, y los tengo impresos, porque los ocupo, en donde voy a dar dos, los ocupo, quiero ver, uno, cuatro, los ocupo, en, en donde voy a dar presencial, y los otros dos, son los que más ocupo en la universidad, pero, por las materias que yo doy, verdad, de otras materias que recién he empezado a dar, no tengo libros impresos, pero tengo libros virtuales, y tenemos acceso a la biblioteca virtual de la universidad, de las dos universidades en la que hay clases, y también podemos ir a sacar si queremos, verdad, pero, estoy en una red de facilitadores de InSafor, en donde a cada rato comparten libros, comparten libros, miren, yo todo, sin ver, lo voy guardando, y lo voy guardando, y tengo mi biblioteca virtual, yo digo, siempre digo, en vacaciones la voy a ordenar, en vacaciones la voy a ordenar, por categoría, pero nunca lo ordeno, ahí los tengo, ahí los tengo, pero ahí los voy teniendo, siento que un día la computadora me va a explotar, entonces, en este, en esta profesión de la docencia, hay muchos, docentes que vivimos esa parte de los blog, en cuanto al inbox, porque es lo que le digo, miren, a mí me encantaría tener tiempo, para poder escribir un artículo, y publicarlo en esas páginas, que yo pago, pero, por temas de tiempo, a mí no me alcanza, pero es una forma, de hacer activos, o sea, esta marca de este blog, de que yo les digo, hay varios que hacen lo mismo, entonces, como hay gente, de sus mismos usuarios, que ya pagan, que hacen contenido, y lo, lo, este, lo comparten ahí mismo, y hay una, hay una parte, donde le dice, que ese es para usuarios, y entonces, usted, está, como marca, está teniendo contenido, de todos sus usuarios, que le interesa su contenido, y todavía comparten el contenido, que ellos trabajan, ese es un activo, porque ese contenido, le puede interesar a otra gente, y que otra gente, se registre, por el contenido, de uno de sus clientes, y no precisamente, por el que usted, como marca, generó, entonces, por eso es que se ve como activo, y otro es el branding, también, verdad, y también, los tejidos, del lead nurturing, la nutrición, que le vamos dando, a los leads, también es importante, a la hora de pensar, en los activos, que deja, o que proporciona, el inbound marketing, seguimos, los elementos, del inbound marketing, canal de captación, de registros independientes, de los medios de pago, base de datos, alcance, contenido, branding, y procesos, de automatización, del marketing, esos son los elementos, de inbound marketing, que generan activos, ahora, digamos, que en esta parte, también es importante, o más bien, que por eso, podemos decir, que con el inbound, una parte de las acciones, ayudan como a construir elementos, que existen, que tienen un valor económico, por sí mismos, y que además, a diferencia de simples acciones, de marketing digital, en el tiempo, dan un rendimiento, entre ellos, destacan entonces, estos que acabamos de mencionar, en donde, por ejemplo, el canal de captación, de registro independiente, de todos los medios de pago, al poner, por ejemplo, en marcha, una estrategia, de inbound marketing, la empresa es más visible, en los buscadores, y también recibe visitas, de los canales orgánicos, y directos, verdad, o canales naturales, que se pueden transformar, en nuevos clientes potenciales, para su base de datos, cuando ya hablamos, de la base de datos, entonces, la organización, ya genera, una base de datos propia, con registros cualificados, a través, de diferentes acciones, de inbound, se trabaja, para que los usuarios, acaben, convirtiéndose, a registro, de la base de datos, entonces, los esfuerzos, que sirven, para conseguir tráfico, resultan, ya en la construcción, de una base de datos, que con el tiempo, va aumentando, de volumen, que es lo que todas, las páginas, de web quieren, o los blogs quieren, y entonces, ahí logramos, como tener el alcance, los contenidos, de la compañía, llegan a un público, más amplio, y se crea, una comunidad, alrededor de la marca, se logra, un mayor alcance, que aumenta, el valor de la empresa, y su visibilidad, y entonces, que es lo que hace, el contenido, miren, la empresa, genera contenido, que lo posiciona, como expertos, en su sector, y que posteriormente, puede comercializar, entonces, al crear contenido, de forma agresiva, quizás, el efecto, no se ve tan claro, pero hay compañías, que durante muchos años, han estado creando, contenido, que no utilizaban, entonces, es algo bastante común, en algunos sectores, como por ejemplo, el farmacéutico, donde los visitadores, médicos, y las compañías, sí que disponían, de este contenido, que no estaba abierto, al público, pero que al subirlo, a la red, en poco tiempo, les daba un gran rendimiento, entonces, imagínense, una página, de una farmacia, que pueda subir contenido, que realmente, sirva también, para los usuarios, por supuesto, que le va a generar tráfico, entonces, el tráfico, que le genera, este contenido, por ejemplo, y que no debe, confundirse, con el tráfico orgánico, aunque esté relacionado, tiene mucho valor, para los clientes, si hablamos, de una empresa, como la farmacia, de hecho, hay compañías, que deciden, comprar contenido, de calidad de un blog, y luego optimizarlo, para impulsar, su tráfico orgánico, el branding, mejora la imagen, de marca, y, este, de la compañía, por supuesto, entonces, gracias a una campaña, digamos, bien hecha de inbox, una marca, suele tener, más interacciones, y más impactos, publicitarios, entonces, cada vez, por lo que, como va teniendo, cada vez ese impacto, se va haciendo, más conocida, y consigue, por supuesto, atraer más clientes potenciales, y ya un proceso, de automatización, de marketing, ya se trata, del activo, más complejo, y no, este, y no aparece, hasta que no se pone, en marcha, procesos de automatización, de marketing, uno de los pilares, del link, y a partir de ese momento, ya una organización, ya cuenta con un, digamos, un proceso, automatizado, que asegure, la abstención, digamos, de leads, que sean cualificados, o clientes, ya, o sea, que sean clientes, verdad, al final, ahora, cómo funciona, el inbox marketing, aquí está, aquí está, en su mayoría, digamos, que esta es la explicación, de la metodología, hay un video, que, da la explicación, de esta información, yo se lo voy a compartir, en el WhatsApp, para cuando tengan, un tiempo, para verlo, pero explica, un poco, sobre esta parte, entonces, el mercado, digamos, que se ha ido adaptando, a estos cambios, que hemos vivido, poco a poco, con el tema, de los avances, de la tecnología, y de la misma forma, podría decirse, que el origen, inbox marketing, es la respuesta, digamos, adaptativa, a los cambios, en los procesos, de compra en línea, este proceso, no solo representa, el modo, en que los consumidores, compramos, sino, que refleja también, el proceso de decisión, y la manera, en que vivimos, cada fase, de la identificación, de la necesidad, hasta la adquisición, de un producto, o contrato, de un servicio, el proceso, de compra, digamos, que, tiene que ver, con el momento, actual, y como la forma, en que usamos, de repente, las apps, o el internet, o los e-commerce, para investigar, para decidir, y comprar, pero también, con la manera, en que, gracias al internet, las apps, y buscadores, e-commerce, las empresas, tenemos también, la capacidad, de poder hacer llegar, contenido de todo tipo, de informativo, promocional, adecuado, por supuesto, al momento, o a la circunstancia, y al tipo de cliente, entonces, por eso, es que recurrimos, al inbound marketing, pero miren, es importante, y eso, lo vemos, en este curso, que le digo, de inbound marketing, porque es importante, también, conocer el proceso, de compra, o sea, el proceso, de compra, tiene cinco etapas, y estas cinco etapas, si el vendedor, no importa, que esté detrás, de una computadora, haciendo la venta, en línea, no conoce, las cinco etapas, no va a poder, cerrar el negocio, y peor, en línea, que es más complicado, porque no hay, un cara a cara, con el cliente, como para saber, qué está pensando el cliente, qué cara está haciendo, será que lo voy convenciendo, será que voy por buen camino, que es la ventaja, y diferencia, entre la venta directa, y la venta en línea, entonces, es bien complicado, este, que si no conocemos, las cinco etapas, pero eso se ve en el otro curso, pero para que nos hagamos una idea, quiero ver si las tengo por aquí, en la lámina, que creo que no, creo que eso sí, lo vemos en el otro curso, a ver, si lo vemos en el otro curso, pero más o menos, para que sepan, creo que lo, creo que medio lo mencionamos, en el, en una de las clases, no me recuerdo, pero era, el tema del reconocimiento, la necesidad, verdad, de la, la segunda etapa, era la investigación, para sacar la información, la tercera etapa, es la evaluación, ya cuando tengo, investigadas mis opciones, y a la cuarta etapa, es la decisión de compra, verdad, y por supuesto, hay una quinta, que es el post compra, entonces, esas cinco etapas, también el cliente digital, o el cliente virtual, las vive también, no solo las vive, el, el que compra, en el almacén, vela, sino que las viven también, los que compran en las páginas, de internet, por ejemplo, hace poco, hay un, hay un, yo compro mucho en línea, super, fíjense, pero hace poco, me explicó la señorita, cuando fui a retirar el producto, no me acuerdo, como fue, como yo me pongo a platicar, con todo el mundo, no me acuerdo, en qué momento, pero llegamos a un punto, en la conversación, con ella, que yo le dije, que, que a veces, yo ponía, porque siempre hay un campo, de observaciones, cuando se termina de hacer la compra, y que, ah, porque me, que me acordé, me llamaron, porque yo no llegaba, y yo había puesto, en el pedido, que iba a ir a retirar, entre 8 y 10 de la mañana, y eran las 12, y yo no llegaba, pero cuando me hablaron, yo ya estaba en el parqueo de ellos, eran las 12, y entonces, yo le decía, estoy subiendo, y subí, ah, es que mire, estaban muy preocupados, señores, que se me habían ido a traer su pedido, y como le teníamos las carnes, y los lácteos, y me empezaron a decir, y yo, y a veces me toca pagarle Uber al muchacho, para que me lo venga a traerle, porque el carro, a veces tenemos los carros ocupados, o los andan mostrando, no sé qué, y entonces no puedo, ay, pero mire, cuando sea así, me dijo, mejor pague el domicilio, y casualmente iba llegando el muchacho, que hace las entregas a domicilio, él las hace, mire, solo 5 dólares paga, y no sé qué, hace cuánto, ay, pero es que mi Dios nunca me ha atrevido, pero lo mismo, gasté en Uber, me dijo, sí, eso sí tiene razón, y mire, me dijo, también puede hacerlo express, y yo ya lo había medio leído en la página, pero nunca le había puesto atención, y me explicó cómo es el servicio express, entonces en este tipo de compras en línea, uno también vive esas 5 etapas del proceso de compra, entonces ahí me explicó, fíjense ella, que es el mismo uso de la plataforma, pero que usted le da compra express, y la única diferencia es que esa compra, solo le permite comprar, valga la redundancia, 20 a 25 artículos, lo más, de 20 a 25, entonces no hay un monto mínimo, es decir, no quiere, no solo porque gastó 10 dólares, no se lo van a llevar, como no siempre se lo llevan, porque le cobran el express, es decir, le cobran los 3 dólares de envío, y le llaman express, porque usted lo pide ahorita, y le llegan una hora, o sea, si yo pido mañana en la mañana, unos ciertos productos, que ya se me agotaron, de la compra que fui a traer, porque yo le dije a ella, mira, a veces a mí me da pereza, venir solo porque se me acabaron, los yogurts, por ejemplo, o que se me acabó la leche, y mira, a la tienda, me voy a comprar, con tal de no salir, le digo yo, y a veces no es que no quiera, sino que no tengo tiempo, entonces ya ella me explicó, que si yo hacía esas compras express, pagar no importaba, lo mínimo, ni que lo único que tenían, es ser el máximo de productos, productos unitarios, que no pasaban de 25, y que ya me la pagaba, los tres dólares, y me lo venían a dejar en una hora, que si yo lo hago mañana a las nueve, a las diez, ya lo tengo aquí, según ella, según ella, según ella, ahora, ella me explicó, que uno puede, estar monitoreando, su pedido en la app, por si acaso, no viene, pero si no viene, o sea, si en esa hora no viene, usted puede ver, por qué no ha venido, y si no, pues puede llamar atención al cliente, entonces, ese es el post compra, porque obviamente, eso se paga, pues en línea, no es que usted va a venir, va a venir aquí el hombre, y le va a pagar en efectivo, como que es la pisa, vea, no, tiene que pagar todo en línea, entonces, si no viene el pedido, tiene que, o le llaman a usted, para ver si en una hora, ya vinieron, y ahí empieza la última etapa, que es el post compra, entonces, siempre lo que yo les decía, siempre, va a haber un humano, pues, siempre hay un humano, ahí interviniendo, o sea, no podemos deshumanizar, nada de los servicios en línea, y ahí están las etapas, de la metodología Invo, que son la atracción, la conversión, la educación, y el cierre y fidelización, acá en esta parte, ay, perdón, me salté, me salté la diferencia, entre Invo, ya estoy en otra lámina, aquí estamos, la diferencia, entre el Invo Marketing, y el Outbound Marketing, aquí, aunque el Invo Marketing, y el Outbound Marketing, este, son considerados, digamos, o más bien, consideramos a veces, que no son dos conceptos excluyentes, se podrían formar, digamos, que podrían formar parte de un mismo conjunto de acciones, y existen, pero sí existen algunas diferencias, y es, por ejemplo, que el Outbound Marketing, utiliza medios tradicionales, para alcanzar a sus clientes, como puede ser la radio, la televisión, el periódico, mientras que el Invo Marketing, ya emplea medios digitales, como los blogs, las redes sociales, y los buscadores, el Outbound, se centra, mayoritariamente, en la marca, y el producto, y el Invo, se centra en el usuario, y el cliente potencial, el Outbound, digamos, que la comunicación, es unidireccional, debido a los medios, que emplea, en cambio, el Invo Marketing, hay más interacción, la comunicación, es bidireccional, las campañas de Outbound, suelen ser más masivas, y dirigidas a un gran público, en cambio, el Invo Marketing, suelen ser más segmentadas, y dirigidas al público objetivo, digamos, que esas son algunas diferencias, entre Invo Marketing, y Outbound Marketing, hoy sí, las etapas de la metodología Invo, la atracción, la conversión, la educación, el cierre, y fidelización, esas son cuatro etapas, de la metodología Invo, digamos, que acá, en la atracción, a través de distintas técnicas, de marketing y ventas, y de publicidad, como por ejemplo, el marketing de contenidos, como las redes sociales, como el SEO, o los eventos, atraen, y se dirigen, a un usuario, hacia una página web, con información útil, para conocer, y entender su necesidad, entonces, para ello, es preciso diseñar, estrategias, perdón, de atracción, que articulen, bien, en torno al contenido, creado, que se va a publicar, en la página web, o sea, en blog, o en las redes sociales, y que también, en otros portales, ¿verdad? Y que con el tiempo, digamos, que pueda indexarse, con los buscadores. Ahora, digamos, este contenido, digamos, que es consumido, por los usuarios, que lo comparten, y que acaban, estos mismos, generando más tráfico, como el ejemplo, que ponía Alexander, de Starbucks, cuando se plantea, de forma correcta, digamos, que puede conseguirse, curvas de aceleración, en el tráfico, y esta aceleración, no se logra, aplicando los procesos, de atracción, más amables, que eran los que más, se trataban, cuando se empezó, a hablar del inbound marketing, sino que aquí también, es resultado, de la aplicación, combinada, de otros, lo que genera, atracción, o como el SEM, por ejemplo, o el Facebook Ads, y anuncios en televisión, o radio, que también, pueden emplear, una, ¿cómo se llama?, proyectos, de inbound marketing, y ahí, en la conversión, por ejemplo, esta fase, ya consiste, en la puesta en marcha, ¿verdad?, de los procesos, y técnicas, para convertir, la visita, que recibe, una página web, en registros, para la base de datos, de la empresa, para esto, se le ofrece, contenidos relevantes, y personalizados, al usuario, o al buyer persona, que les decía, el cliente ideal, que podría descargar, a cambio de rellenar, un formulario, con sus datos, es que eso también, ¿verdad?, como bueno, si usted quiere, este formulario, póngame sus datos, si usted quiere descargar, este artículo, póngame los datos aquí, vea, déle enviar el formulario, y va a poder descargar, el artículo gratis, ¿verdad?, entonces, ahí es donde, digamos que, hemos sido ya capaces, de generar esa atracción, ¿verdad?, de la web, iniciando con acciones, que nos permitan conseguir, que los usuarios, realmente, descarguen los contenidos, más complejos, a cambio de darnos, sus datos, ¿verdad?, y que se conviertan, estos en registros, de la base de datos, de la empresa, algunos de los formatos, que se pueden utilizar, para conseguir, este tipo de información, son los famosos, e-books, los webinars, que mencionaban, la vez pasada, videos, o checklists, o plantillas, y en la parte, de la etapa de educación, digamos que, después de haber convertido, este, los usuarios, reciben a través, del correo electrónico, información, ¿verdad?, útil, para cada una de las fases, de su proceso de compra, para poder realizar, las empresas, se sirven de técnicas, de automatización, de marketing, concretamente, usan dos, que son, el leader scoring, y el leader nurturing, entonces, ¿en qué consiste, cada uno? El leader scoring, hace referencia, a la valoración, de nivel, de cualificación, de los leaders, es decir, hasta qué punto, es posible saber, qué contactos, son los que están, más cerca, de formalizar, la compra, en otras palabras, es lo que permite, medir la temperatura, de un contacto, respecto a su intención, de adquirir, un producto o servicio, y al mismo tiempo, de saber, cómo evoluciona, la postura, de nuestro cliente potencial, lo que me estaba pasando, a mí con el banco, y el leader nurturing, es aquel proceso, ya que permite, entregar el correo, por correo electrónico, y de forma automatizada, ya contenido personalizado, en función, de la base, del ciclo de compra, del usuario, su perfil, y de su comportamiento, además, de esas estrategias, de automatización, del marketing, en esta fase, también se puede aplicar, estrategias de rector, y estrategias de personalización, los contenidos, y elementos de una web, entonces, gracias a la tecnología, y a las famosas cookies, que salen a cada rato, podemos hacer un seguimiento, de lo que ha visitado, el usuario, y dónde está metido, lo que nos permite orientar, como el tipo de contenido, de oferta, que podemos ofrecer, y de acciones, a las que se expone, cada persona, que visita nuestra web, entonces, de este modo, que pasa, nos aseguramos, que cuando siga navegando, por internet, se encuentre con contenido, que le permita avanzar, en su proceso de compra, y el último, que es el cierre, y la fidelización, llega un momento, en que entramos, en una fase de cierre, que es donde empieza, el inbox sales, de hasta la venta, pero el inbox marketing, no solo se orienta, en conseguir clientes finales, también se centra, en otros aspectos, entre los que podríamos decir, que es mantener, a los clientes satisfechos, ofrecerles, información, que pueda resultarles útil, cuidar, de aquellos registros, que pese a que, nunca llegaran, a ser clientes, siguen, todas las novedades, pues de la marca, y por lo tanto, pueden convertirse, en prescriptores, de la misma, en el internet, miren, el marketing relacional, Invo, nos permite lograr, que el cliente, siga con nosotros, a través de, de repente, de los cross selling, de la up selling, y la fidelización, lo que, lo que digamos, es lo mismo, como les digo, todos los procesos, automatizados, que podemos utilizar, para conseguir, que los clientes, que están en nuestra base de datos, nos vuelvan a comprar, pues, y que hagan aplicaciones, en nuestros servicios, y que estén satisfechos, con el contenido, que les entregamos, entonces, la metodología, de Invo Marketing, es bien amplia, y nos permite abordar, desde el momento, en que alguien, tuvo una necesidad, y llevó a cabo, la primera interacción, con nuestro contenido, hasta, el día, que sea, que esa persona, finalmente, nos dice, ya no más, adiós, ya no voy a estar en su página, entonces, ya se plantea, desde el proceso de compra, del usuario, o desde el embudo, del marketing, el trabajo que se hace, primero, utilizando herramientas, de tracción, y atracción, para conseguir, captar tráfico, orgánicamente, aplicando acciones, de marketing, promocional, y después, ya poniendo en práctica, todas las técnicas, que nos van a permitir, cualificar, y educar, a los registros, de las bases de datos, sobre quienes vamos a aplicar, trabajo, ya de scoring, para ver, cómo estamos, con todos los números, verdad, y digamos, que gracias al inbound marketing, ya podríamos saber, lo que cada persona, necesita, en cada momento, y dárselo, en función, de si, ese registro, o líder, está más o menos, cualificado, así, cada una de las personas, que tenemos en la base de datos, le ofrecemos contenido, de diferente tipo, según la base, según la fase, digamos, del proceso de compra, en el que se encuentre, o sea, esa, es como un viaje, pues, que hacemos con el usuario, ahora, hay algunas estrategias, de marketing, pero que hay que saber, que se necesita, por eso, es que es importante, conocer bien, la fase de la atracción, la fase de la conversión, la fase de la educación, y el análisis de resultados, verdad, que es, más o menos, parecido, ay, espérenme, que se me trago eso, al tema de las etapas, ve, son estrategias de INVO, que van bien, bien enfocadas, a las etapas también, entonces, acá en esta parte, digamos, que la única diferencia, podía ser, la parte, digamos, analítica, tal vez, de los resultados, verdad, porque aquí, digamos, que, es una fase, propiamente, que hace análisis, verdad, entonces, es importante, que ya, seamos como conscientes, de cómo está funcionando, la acción, que hemos puesto en marcha, para poder mejorar, la manera, en que la ejecutamos, verdad, entonces, podemos analizar, la evolución, de diferentes métricas, ahí es donde ya viene, la medición, y ahí es donde, poder ver realmente, cuál es la captación, de visitas, por canal, cuál es la captación, de leads, por canal, la evolución, de los leads, cualificados, clientes generados, por canales, dependiendo, cuántos canales tengamos, y, digamos, los datos de conversión, entre cada uno, de los usuarios, verdad, ay, me dieron ganas, de estornudar, perdón, ahora, ay, perdonen, ay, perdón, en los resultados, del inbound marketing, además de que, de los que habíamos mencionado, verdad, o más bien, para recordar cuáles eran, habíamos dicho que, porque las vimos como ventajas, que aumentaba, por supuesto, los contactos, verdad, cualificados del marketing, de una empresa, y aumenta los registros, también, de una empresa, e incrementa las visitas, que recibe la página web, esas son las ventajas, que tiene, y los resultados, que debe de tener, cuando implementamos, el inbound marketing, verdad, entonces, miren, este, lo ponen, a ustedes, se lo ponen como un tema, pero realmente, hay un curso completo, de 16 horas, de esta metodología, este, así que, cuando puedan, llévenla, porque esto es lo que, complementa bastante, el marketing digital, ahora, también es importante, ay, espérenme, voy a cerrar esto, que veamos, la parte de los métodos, de medición, de retorno, de inversión, verdad, y, quiero ver si tengo aquí, permítanme, me pueden recordar, qué presentaciones les debo, creo que ya no les compartí, verdad, la última presentación, que nos compartió, es posicionamiento, en marketing, la propuesta de valor, de la propuesta de valor, el ESER, déjenme corroborar, la voy a abrir, y yo le contigo, en whatsapp, fue verdad, quiero ver, sí, por whatsapp, la compartió, la de la, pues, de la propuesta de valor, ah, sí, 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 esa es, ya la vi, vaya, ahorita les voy a compartir, esas dos, que acabamos de terminar, la segmentación de mercado, y, eh, la metodología de inbound marketing, por lo menos, eso les queda de material, ahí, para cualquier cosa, que necesiten, aunque hay unos blogs, súper buenos, ya voy a ver, si, si les puedo, ya voy a buscar, en el que encontré, eh, un material bastante bonito, que ten, pero era, era, pero era solo de inbound, creo yo, el que viene se habló, pero es que en ese no estoy suscrito, no, no puedo descargar mucho, mucho material, miren, yo les voy a decir algo, yo saqué dos diplomados, de marketing digital, porque yo no lo llevé, yo no llevé esta materia, en la universidad, ahora la universidad, es una, es una asignatura, eh, por lo menos en la Don Bosco, que doy clases a ello, y es, creo que también en la TEC, también doy clases ahí, creo que en la, pero el pensum de la TEC, todavía no lo tengo, solo estoy dando una materia, que es Mercadeo 2, pero en el, en el pensum de la Don Bosco, como ahí trabajo con ellos, desde el 2018, y ellos tienen marketing digital, como asignatura, una, una materia, como a materia, yo lo llevé, llevé un diplomado completo ahí, ya, eh, hace un par de añitos, precisamente porque quería especializarme en esa área, pero, eh, yo lo llevé, el primero que llevé fue puro, pura teoría, parecidos a esto, pura teoría, y la práctica uno solo la hacía, pero nosotros si nos ponían entregas de proyectos, ya, o sea, de crear nuestra propia marca, nuestra propia página, y todo, y después llevé otro, con Insafor, que era más largo, y también involucraba, solo que ahí involucraba el social media, y el community manager, pero, era, ese sí, era súper, era como un 50% teoría, y el otro 50% era práctica, pero no les puedo explicar el montón de tareas que nos dejaban en la plataforma, pero es que eran un montón de horas, no eran intensivos, básicamente el de ustedes es intensivo, teórico, pero lo que busca es que a ustedes les llame la atención este tema, para que después se pongan a hacerlo en la práctica, pero realmente, si no conocemos la teoría, es bien complicado, les digo porque yo, aún teniendo las clases teóricas, yo me metía a ver cosas en el, en YouTube, para reforzar cuando empecé a hacer mi marca, entonces, y miren, y me metía porque yo decía, si esto me lo sé en teoría, pero cómo voy a hacerlo en la práctica, y ya me metía cuando creé ni fanpage, no hombre, no les puedo explicar, la primera vez que la hice, me tardé un montón, y más que yo en la carrera, no llevé diseño gráfico, entonces, y no le voy a pagar a un diseñador, me tocó también aprender de diseño gráfico, para poder generar mis propias imágenes, mis contenidos y todo, pero, miren, de verdad que, algo que me duele, es no poder usar mi marca todavía, porque no me queda chance, no por otra cosa, porque no me queda chance, pero, la trabajé, la trabajé, porque era un proyecto de la universidad, y que si yo no lo entregaba, no pasaba, pues el diplomado al que tanto le había dedicado tiempo, entonces, sí, la parte teórica es súper fundamental, si no es mentira, no, apretar botones, nada más, como lo que siempre hacemos, verdad, entonces, sí es importante tener la teoría, yo guardo todo mi material, porque yo, cuando se me olvida algo, lo vuelvo a reforzar y lo leo, esta es la de segmentación, esta que les estoy compartiendo ahorita, y también les voy a compartir la de la metodología INVO, ahorita se las paso, ahí está, ahí está, ahí está, fíjense que les quería ver si podíamos ver el video, espérenme, déjenme ver algo aquí, ay, aquí sigue lloviendo, ahí está, aquí en Hilo Vasco también ya empezó a llover, suave, pero está lloviendo, no, aquí sí está lloviendo algo fuertecito, mire, allá en Hilo Vasco, Lesser, cuando llueve, se pone caliente, sí, vea, porque es para Oriente, ya vea, pero a veces refresca, ah, de veras, sí, sí, pasan las dos cosas, a veces se pone caliente, pero a veces queda bien fresquito, bien heladito, ah, ya, mire, yo tengo un montón de años, ¿sabes de cuándo no voy a Hilo Vasco? Bien, me acuerdo que la última vez que fui, fue en mayo del 2015, y me acuerdo que siempre comíamos en un restaurante, que está a la entrada, que venden de todo, ay, no me acuerdo el nombre de este restaurante, pero es bien famosito, es como una gran cafetería, que está a la entradita, antes de cruzar para la izquierda, se llamaba, doña, ¿qué se llamaba? Ay, pero comíamos bien rico ahí, miren, aquí encontré el, el video, pero vamos a ver si se lo puedo proyectar, en la Yolan, en el comedor Yolan, ese ahí, en el Yola, ay, qué rico comíamos ahí, todavía está, todavía está, sí, pero ese es en San Rafael Cedro, antes de cruzar para, para la calle, lo vas, antes, ajá, antes de cruzar para la izquierda, vea, correcto, ajá, sí, pues ahí en el Yola comíamos todos los días, cuando íbamos a trabajar allá, miren, todo mayo me tocó ir allá, pero hubo una semana, que me tocó bien duro, porque era de quedarse a dormir, pero mi esposo estaba bien grande en el hospital, y me tocó irme a mí en mi carro, no me pude ir en el transporte de la empresa, para poderme venir a dormir al hospital, fíjense, como, una semana entera, subí así, viaje y viaje, ya como en la cuarta, mañana, en la cuarta noche que iba para San Salvador, me iba durmiendo, casi choco, que ya los últimos días, ya me dijo mi esposo, que mejor me quedara, y mi suegro me fue a ayudar, y mi suegra con él al hospital, y me quedé a dormir, pero ahí, ni dónde a dormir, yo me acuerdo que en un hotelito, un poco ahí extraño, nos quedamos, porque no hallábamos dónde, como no conocíamos, hay hotelitos ahí, no, no mucho, solo había uno, que se llamaba Hotel Vasco, que estaba, digamos, en la parte donde están las artesanías, cerca de ahí, pero después lo quitaron, hoy no hay, hoy realmente no hay una opción de alojamiento, no, si no, no había en ese entonces, me acuerdo que, íbamos a capacitar gente, allá los cerditos, fíjese, nos llevaban a luz, un montón de jóvenes, que capacitábamos en los cerditos, en los tres, los tres cerditos, creo que se llamaba, y otra, otra, otra institución educativa, que está en la entrada, que es bien grande, que era privada, creo yo, pero no me acuerdo el nombre, no me acuerdo si era universidad, o era, dígame un nombre de una institución educativa grandota, que está al inicio, creo que era una universidad, me acuerdo, en 2015 dice, sí, estaba, iba en la calle, ya para adentro, y lo vasco estaba a la derecha, ahí hay un instituto católico, que se llama, Instituto Católico Carlos Goytila, que es, que las instalaciones tienen, es un gran desnivel, y todos los edificios quedan hasta abajo, no, ay no, no me acuerdo, pero era una institución bien chiva, la que íbamos a, a capacitar también, en los salones de ahí, me gustaba ir ahí, porque bien bonita las instalaciones, pero no, no me acuerdo, se la debo, tendría que preguntarle a mi amiga, con la que trabajé en esa época, porque ella era la coordinadora del proyecto, y ella era la que conseguía, los enlaces, para poder ir a, a capacitar a la gente, era para que la gente, no viniera hasta San Salvador, era para acercarles, el conocimiento, es que de hecho, se entrenaba a la gente local, a la gente local, se entrenaba, y los entrenaba, en el área específica, de ventas, es solo ventas, llegaba a capacitar, yo ya, ay, ya me iba una amiga, otra colega, que era psicóloga, que les daba las habilidades, para la vida, como las habilidades blandas, y los preparábamos, para un empleo, era bien bonito el proyecto, bien bonito era, y era solo para gente local, de Ilovasco, bien chido, o sea, en esa, cuando nos tocó ahí, pero también lo anduvimos haciendo, en casi todo el país, porque fuimos a Cojute, a San Vicente, a Cajutla, al, al, como se llama, aquí por, por los planes, fuimos a Rosario de Mora, al, como se llama este, uno que queda ahí, por los planes también, Panchimalco, ese, Panchimalco, ahí a Panchimalco, y a todos íbamos, para acercarnos, y que nadie tuviera que salir, de sus zonas, eran, eran locales, bien bonita la iniciativa, se llamaba, estamos con vos, de USAID, y de Izafor, era bien chiva, miren, quiero ver si les puedo proyectar, ya me puse a platicar con usted, ya no me van a regañar, el video que les digo, pero, ay, es que no sé cómo ponerle sonido, espérenme, ahí me está preguntando Carmen, cómo se llama la empresa, cuál Carmencita, la de carros, o cuál, porque la, la mía no tengo, la de mi marca, dice, una marca tengo, todavía no tengo empresa, de marketing, no, solamente la, la que tenemos con mi esposo, de carros, esa se refiere, Carmencita, si me pueden buscar, así me dan like, ¿cómo se llama? ¿cómo aparece? Así se llama, ¿ves? La de carro, así se llama, estamos en Instagram también, y somos registrados y autorizados, somos gente seria, tenemos la empresa registrada, hasta factura o crédito fiscal, damos al cliente, si nos pide, y algunas veces los vendemos, con tres meses de seguro de carro, como regalías, dependiendo la camioneta que sea, o el carro, ah, síganme Carmencita, los doy baratos, baratos, y también tenemos asesoría, o sea, no solo vendemos carros, también les ayudamos a que compren, que subasten los clientes, de manera independiente, aunque nosotros les alquilamos, el número de importador, si no tienen, ¿verdad? Y si tienen, les prestamos acá, las computadoras, para hacer las, para que usen las plataformas, y puedan comprar, búscannos, ahí están todos los servicios, que damos, ya les voy a, miren, no sé cómo hacer para ponerle eso, espérenme, espérenme un minuto. Brian, quizás su internet está fallando, porque el audio se escucha bien. ¿Qué es lo que se escucha bien? ¿Qué es lo que se escucha bien? Vaya, miren, aquí hay un video, que durará como 5 o 6 minutos, que explica el proceso de Inbound Marketing, se lo puedo poner, para que lo vean, y lo entiendan mejor, porque él lo explica ya, con una pizarra y todo, ¿vea? Entonces, se lo voy a compartir, para que lo veamos rápido, y, no se escucha bien, uy, pero si no se escucha bien, no les voy a poder, ah, Jonathan le dice a Brian, ahí, a mí sí me oye, para poderles compartir el video, sí, yo, yo estoy escuchando bien, ahorita, va, ahorita ven el video, ahí, miren, se lo voy a poner, gracias, desde YouTube, porque yo, fíjense, que estoy dando clases, en, en las tardes, en Meet, y fíjense, que no me escuchan, cuando, yo los tengo descargados, todos los videos que yo ocupo en clases, los descargo, pero los de Meet, me han dicho, de que cuando lo pongo desde la descarga, no lo escuchan bien, entonces, me ha tocado, pero yo creo que es, porque aquí, este, he metido una plataforma de la universidad, que yo no tenía, que es de la Tecno, y desde entonces, me da problema esa parte, entonces, yo creo que, por ahí hay de andar, entonces, me ha tocado, volverlos a buscar por los enlaces, pero como los tengo guardados, los enlaces, he podido proyectarle, a los alumnos, pero entonces, ahorita les voy a poner este, y si lo escuchan bien, me ponen en el chat, si no escuchan, me avisan, porque entonces, mejor les comparto el enlace, y lo detenemos. ¿Cómo funciona el INVAUN a nivel metodológico? Pues debemos empezar, por el proceso de compra, este es un tema que, en nuestros videos, y en nuestros artículos, hablamos mucho de él, rápidamente, para refrescarlo muy rápido, sería el proceso, a través del cual, los consumidores, compramos, son los procesos de decisión, el momento de darnos cuenta, de investigación, decisión y acción, y esto tiene mucho que ver, la manera en cómo vivimos este proceso de compra, con el momento actual, gracias a la tecnología que tenemos, internet, los buscadores, las apps, lo que sea, utilizamos los e-commerce, realizamos los procesos de investigación, para acabar comprando, y el mercado, lo que ha hecho, ha sido adaptarse, a estos cambios que hemos vivido, poco a poco, y realmente, el INVAUN lo que hizo, fue nacer, como una respuesta, a estos cambios de hábito, del proceso de compra, de modo que, el proceso de venta, que por esto, nosotros decimos, que el INVAUN Marketing, o el INVAUN en general, es el nuevo proceso de venta, porque es la adaptación, a los cambios que ha habido en el mercado, ¿qué forma tendrían? Pues, gracias también a internet, a los buscadores, a las apps, a los e-commerce, etcétera, tenemos la capacidad, de ahora, poder hacer llegar, contenido, de todo tipo, desde contenido informativo, a contenido promocional, de cualquier tipo, de modo que, podemos hacer llegar, el contenido adecuado, en el momento adecuado, y esto, ¿cómo se hace? Pues, a nivel práctico, ¿cómo lo hacemos? Pues, lo primero que hacemos, es montamos estrategias de atracción, ¿y qué son estrategias de atracción? Pues, es crear contenido, contenido que publicamos, en nuestras páginas web, y las redes sociales, y también en otros portales, y que, con el tiempo, pues, se indexan con los buscadores, los usuarios los comparten, y no se acaba generando tráfico, de modo que, si lo hacemos bien, tenemos curvas de aceleración de tráfico, cada vez tenemos más tráfico, pero también, y muy importante, y aunque quizá, al principio, cuando se empezó a hablar del inbound, se diferenciaba mucho, de lo que era, todos los procesos de atracción, pues, quizá más amables, y se separaban mucho de lo que eran los más invasivos, como podría ser por la publicidad tradicional, desde hace mucho tiempo ya, aplicamos estas acciones en nuestros proyectos, de modo que, también hablamos de atracción, o sea, de lo que se trata es, sí que es necesario que hayan acciones de atracción, para que realmente estos proyectos sean rendibles a largo plazo, y funcionen bien, pero, ¿por qué no? trabajar la atracción, y aquí podemos trabajar, el SEM, el Facebook Ads, podemos trabajar, Instagram, podemos trabajar, anuncios en televisión, en radio, donde sea, donde, la gente que está escuchando, y consumiendo esos contenidos, acaban llegando a la página web, y entonces aquí, los convertimos, o sea, de lo que se trata, es de cómo generamos, tracción, o atracción a nuestra página web, por lo tanto, fijaros de qué manera, definimos el inbound, al final, es una metodología, totalmente global y estratégica, de hecho, no es ni una metodología, es una manera de hacer marketing, donde, cuando hemos sido capaces, de generar esa atracción, esa atracción, ponemos en nuestra página web, acciones, para poder convertir, para poder cazar, para poder, llevar a nuestra base de datos, los usuarios, y esto lo hacemos, a través de contenidos normalmente, o a través de piezas interesantes, ya puede ser, pues yo que sé, desde un ebook, a un webinar, o puede ser, por ejemplo, una oferta, de cualquier tipo, un regalo, un ordenador, una tablet, pero cualquier acción, que te permita convertir, entonces, en el momento que tenemos, ese registro, y no lo llamo lead, por una serie de temas, para no llegar, no entrar en confusiones, normalmente, la palabra lead, la entendemos como alguien, que está justo, antes de comprar, cuando hablamos de registros, normalmente, hablamos de, leads, que están en las fases anteriores, aunque esta conversión, se puede dar, a diferentes niveles, del funnel, entonces, cuando lo tenemos, empezamos con un proceso educativo, y esto, ¿cómo se hace? Pues, se puede hacer a través, de, estrategias de automatización, del marketing, pero también, se puede hacer a través, de estrategias de retargeting, incluso, a través, de estrategias, de personalización, de nuestra página web, es decir, como podemos hacer, seguimiento, de qué es lo que ha visitado, y dónde está, nuestro usuario, gracias a la tecnología, y las cookies, pues podemos hacer, que una persona, que está en esta fase, luego, cuando sale a navegar por ahí, se encuentre con contenidos, que le permiten hacer avanzar, en este proceso del funnel, en este proceso de compra, ¿vale? Y finalmente, llega un momento, en que entramos, en la fase de cierre, que en aquellos casos, que son B2B, o también B2C, que requiere teleoperación, o una visita, empieza todo lo que llamamos, el inbound sales, pero esto nos acaba aquí, o sea, esto continúa, y continúa, de qué manera, pues que oye, en el momento, en que cerramos un cliente, si podemos, queremos que continúe con nosotros, de modo que aquí, continúa toda la parte, de fidelización, de cross-selling, de up-selling, y todo esto se hace, a través del marketing, relacional inbound, al final, todo es inbound, Pero, marketing relacional inbound, ¿qué sería? Pues sería básicamente, todos los procesos, automatizados, que podemos hacer, para que aquellos clientes, que ya los tenemos, que han estado en nuestra base de datos, cómo conseguimos, que nos vuelvan a comprar, que amplíen, que amplíen, que hagan ampliaciones, en nuestros servicios, o incluso, que estén satisfechos, solamente con el contenido, que les entregamos. Al final, lo que venimos a decir, es que la... licenciada, se ha quedado pausado el video. Lo que estamos diciendo, es que al final, el inbound nos permite trabajar, no solo el proceso de compra, sino todo, el customer journey, desde el primer momento, hasta el momento, que nos dicen adiós para siempre. Pues bien, esto sería, lo que decimos, cómo funciona el inbound, pero no solo en el marketing, sino también en las ventas, incluso, en el marketing relacional. Otra manera de explicarlo, representarlo de esta manera. Esto sería el proceso de compra, y esto sería el funnel de una compañía, el embudo, donde está toda la base de datos, donde normalmente, pues hay una parte, más ancha, que sería toda la base de datos, que quizá, no está tan preparada para comprar, esto en un proyecto de inbound. Y, a medida que nos acercamos, a la parte transaccional, pues es más pequeño. De hecho, esto tendría una forma mucho más, mucho más así. Y se puede explicar así, porque en realidad, lo que vamos a hacer es, utilizar todas las herramientas de atracción, y tracción, que están a nuestra disposición, pues por ejemplo, atracción, que podría ser, pues yo que sé, todo el tráfico que conseguimos a través de las redes sociales, orgánicamente, también todo el tráfico que conseguimos a través de los buscadores, orgánicamente, pero también, ¿por qué no? Si está a nuestra disposición, todas las acciones de marketing promocional, como la televisión, el pay-per-click, el social ads, todas estas técnicas, nos van a permitir, nos van a permitir, captar más base de datos, y a partir de aquí, vamos a poderla cualificar, y acabar vendiendo. De modo que, en el momento en que, todo este tráfico lo convertimos, y lo entramos en la base de datos, vamos a tener que hacer trabajos de scoring, para poder saber, quién está más cualificado, y menos cualificado, porque a cada una de las personas, que tenemos en la base de datos, le vamos a ofrecer contenidos, de diferente tipología. No es lo mismo, una persona, que está al principio de un proceso de compra, y que aún está en la base de consideración, que una persona, que está a punto de comprar, y que lo que necesita, es información, para realmente tomar, una decisión, de a quién le va a comprar. Bien, ahí les acabo de compartir, perdón, que me quemé de pantalla, porque les quería compartir un enlace, ya se los compartí en WhatsApp, desde el celular, porque ahí explica bastante, lo del cross-selling, y lo del up-selling también, verdad, qué es, cómo se utiliza, es una página de un blog, ahí lo van a poder ver, cuando tengan tiempo, por supuesto, verdad, que puedan leer esa parte, verdad, o por lo menos, entender un poquito más, de qué se trata. Bien, miren, la verdad, es como decía, el facilitador acá, verdad, es un tema bien amplio, y unos lo manejan como metodología, y otros, otros lo manejan solo como una, una herramienta adicional del marketing, verdad, entonces, en teoría también tendríamos que ver un poco, sobre las métricas, ay, espérenme, que no sé qué le pasa a esto, aquí está, permítanme que no encuentre la presentación, que les quiero compartir, y ya se me está acabando el tiempo, Recibieron en el WhatsApp la de la metodología Invo Marketing, ¿verdad? ¿no? ¿verifiquen? Sí, dicenles, ok, gracias. Vaya, entonces, el tema 12, que tendríamos que abordar, es los métodos de medición, del retorno de inversión, este es conocido como ROI, ¿verdad? El retorno de inversión, permítanme, aquí creo que ya puedo, ahí está, vaya, entonces acá, con base al ROI, es posible que también es posible planificar metas basadas en resultados que sean tangibles y entender si está o no valiendo la pena invertir en determinados canales, ¿verdad? Entonces, de eso sirve el ROI, porque uno ve si realmente hay un retorno, entonces, esto significa retorno sobre la inversión, entonces, es una métrica que viene usada para saber cuándo la empresa ganó a través de sus inversiones, para calcular el ROI es necesario levantar los ingresos totales, sustraer de estos los costos, y finalmente dividir ese resultado por los costos totales, yo les voy a compartir, y este sí se lo voy a compartir, porque por temas de tiempo no se los puedo reproducir, pero acá les comparto un enlace que yo tengo de referencia en la lámina, para que, y lo tengo como video informativo sobre el ROI, para que cuando tengan tiempo los vean, yo normalmente, miren, cuando quiero reforzar algo, veo un montón de tutoriales, si ustedes vieran mis historiales, les diera risa, porque yo paso viendo solo tutoriales de atención al cliente, de marketing, de ventas, temas así, porque son los que me ayudan a reforzar las clases, o los ejemplos, o los casos prácticos que pongo en clase, entonces ahí les comparto ese enlace, para que cuando tengan un tiempecito, pues también puedan verlo, ese y guárdenlo, guárdenlo, si no lo van a ver ahorita, guárdenlo en las ANO, también se los puedo compartir en WhatsApp, para que les quede ahí, vean, porque ahí, es más fácil que quede lo guardado, digamos, que aquí en Zoom, y no puedo cuando estoy compartiendo pantalla, ahí está, ya lo compartió Carmen, gracias Carmen, sí, porque no me deja pegarlo, para nada, me dejó pegarlo, miren, a saber por qué, en el, en el WhatsApp, ya lo compartió, gracias Carmen, bien, seguimos, vamos, con el concepto entonces, que es el ROI, es un indicador, que permite saber, cuánto dinero la empresa perdió, o ganó, con las inversiones hechas, en anuncios pagados, nuevas herramientas, o entrenamientos, etcétera, dependiendo en lo que haya hecho la inversión, entonces, de esta forma, podemos saber, cuáles inversiones valen la pena, y cómo realmente vamos a optimizar, aquellas que ya están funcionando, para que tengan un rendimiento, todavía mejor, la métrica es importante, porque permite, que evaluemos, como ciertas iniciativas, que contribuyen, con los resultados de la empresa, entonces, en este caso, digamos, que, de la misma forma, con base en el ROI, es posible, planificar metas, que estén basadas, en resultados, que sean tangibles, y entender, si están valiendo la pena, verdad, y así, pues vamos viendo, si invertimos o no, o si seguimos, invirtiendo o no, en los distintos canales, como mencionábamos antes, ¿cómo vamos a calcular el ROI? Aquí, miren, así está la fórmula, espérenme, es la fórmula simple, ganancia menos inversión, sobre la inversión, y ahí está, como se calcula, digamos, que es la fórmula simple, entonces, ahí es donde ya, usted puede ver, por ejemplo, imaginemos, la ganancia de la empresa, haya sido, de 100 mil dólares, y la inversión inicial, fue de 10 mil, imagínese, si fue de 10 mil, la inversión, y la ganancia, fue de 100 mil, utilizando la forma, cuál, cuánto sería el ROI, si tenemos una ganancia, de 100 mil dólares, y la inversión, fue de 10 mil, cuánto sería la ganancia, cuánto sería el ROI, perdón, 90 mil, ¿cuánto? 90 mil, le tiene que dar, vaya 100 mil, menos 10 mil, entre 10 mil, cuánto le da, dice, aquí lo voy a hacer yo también, 100 mil, menos 10 mil, en, ay perdón, le tenía que dar igual, si no, no me lo hace, esta calculadora del teléfono, menos 10 mil, 9 dólares, sale, no, no son 9, eso significa, 9 veces, 9 veces, regresó, no sé si me entiende, o sea, sí, 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 tienes razón, sí, sí, entonces, ya ni lo hice, fíjese, pero cuando usted me dijo 9, ajá, es 100 mil, menos 10 mil, 90 mil, entre 10 mil, da 9, entonces, el ROI es 9, entonces, en este ejemplo, lo que dice es que el retorno de la inversión fue 9 veces la inversión inicial, ¿ya? También podemos multiplicar el resultado por 100 después, vea, 9 por 100, 900, ¿verdad? Para obtener el porcentaje, entonces, en el caso, si lo hacemos por porcentaje, 900 por ciento de retorno, si fue un montón, ¿verdad? Fue un montón de, imagínese, solo invertimos 10 mil, y ganamos 90 mil, pues 9 veces lo que invertimos, ¿verdad? Esa es una fórmula, digamos, para calcular el ROI de manera simple. Ahora, ¿quedó claro ahí? ¿Sí? Sí. Eso, me llega. Bien, de ahí vamos con por qué es importante obtener el ROI, así a lo, a lo, digamos, a lo machetudo, porque todos queremos ganar, ¿verdad? Ganar y duplicar, ¿verdad? Triplicar nuestros ingresos. El ROI, miren, es un indicador que viene eficaz, cuando se trata de calcular el retorno de una acción, y puede ser aplicado a todas las inversiones, desde aquellas hechas en campañas de marketing y eventos, hasta en mejoras en la infraestructura de una empresa, ¿verdad? Por decir algunos ejemplos. Cuando evaluamos la empresa, los inversores también van a ver el ROI, porque es fundamental saber cuánto ganarán, para saber si la inversión vale la pena. Entonces, hay que estar atento a este indicador, porque permite que la empresa también planee sus metas, con base de resultados posibles de alcanzar, observando los rendimientos anteriores. Miren, aquí es importante que también conozcamos un poco el método SMART, que es un método muy conocido en el área del marketing, aplicable en varias compañías. Puede identificar también el tiempo que la inversión demora para traer el retorno, porque obviamente, ¿cuánto nos tardamos en traer esas nueve veces? Hay que tener en mente también que la empresa debe entender lo que el ROI significa para ella misma, y cómo la métrica influye, y cómo esta misma métrica le va a influir en sus objetivos, tras métricas realistas y monitoreadas constantemente. No es que lo voy a ver en enero y allá lo voy a revisar hasta enero del otro año, que es cierre de año. No, si tiene que tener una medición, según el método SMART, medible en el tiempo. Método SMART, por si nunca han oído de él, también nos puede ayudar. Medible en el tiempo. Y de ahí, digamos, un consejo para multiplicar el ROI, optimización de la conversión. Optimización de la conversión. Es el beneficio más inmediato de la optimización de la tasa de conversión, o sea, la mejora de una página o inclusive de todo un sitio web, para que este mismo genere más conversiones a partir del mismo volumen de tráfico. Pero, digamos, ¿cuál es la relación entre la tasa de conversión y el ROI? ¿En dónde encajan estas dos piezas? Optimizar la conversión de las páginas, anuncios, campañas, de los emails, posts de blogs, posts de las redes sociales, y otras acciones de marketing digital, significa generar más resultados. Lo que entonces va a impactar directamente en el ROI. Entonces, por eso es que va relacionado. De ahí también están algunos beneficios del, digamos, del retorno sobre la inversión en el marketing digital de un negocio, ¿verdad? Puede ser que tenga mayor lucro, mayor presupuesto para su tráfico, mayor maniobra para los costos por clics también. ¿Qué negocio puedo poner para que me dé nueve veces el retorno? Ay, yo quisiera saber, Brian. Mire, hay tantos, hay tantos que son tan retables que yo digo, Puchica, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Mire, cada vez que veo una idea exitosa, yo digo, ¿por qué yo no lo pensé? ¿Y de cuál estaban fumando estos bichos cuando se hicieron millonarios? Digo yo, no, mire, ¡ay! ¿Por qué hay? ¡Ay, Brian! Lo que pasa es que también hay que también como nueve veces es como un exceso pues acá en el país, pero sí hay negocios que de repente han empezado con inversiones bien bajas, tal vez no las han visto las nueve veces rápido, pero cuando ya pues se hace un análisis de resultados, si se puede denotar, le digo, cuánto ha ganado al final desde que tiene su empresa, vaya, si yo le contara con cuánto empezamos nosotros con mi esposo, le diera chistes porque nosotros para empezar a vender carros, lo primero que hicimos fue vender la camioneta que él andaba y una moto que él tenía, para poder comprar los primeros que fueron, creo, si no me equivoco, fueron como dos o tres carros, después tuvimos que vender el mío, mi carro, para poder invertir, después tuvimos que pedirle ayuda a mi mamá para poder invertir en más, mi mamá nos dio un dinero de suspensión, una parte, o sea, invirtió porque se le daba a ella, se le rotaba su dinero dentro de la compañía, pero era porque le sobraba, a ver, no me voy a creer que la dejé sin pensión, entonces dijo, pues esto como no lo tengo utilizando, dijo, metéselo y rotalo, entonces comprábamos con eso, vendíamos lo que habíamos comprado, le ganábamos, le pagábamos a ella la ganancia completa, y solo agarrábamos la comisión, digamos, a ella le tocaba más parte siempre, después hicimos eso con mi papá, después mi suegro también invirtió, y así empezamos a crecer, y de repente ya teníamos más carros, más camionetas, más otros más nuevos, camionetas más altos los precios, camionetas hasta de 14 mil, 16 mil dólares, ya precio público, vea, entonces sí, es un caminar, Brian, para qué le digo, es un caminar, y... Yo lo que estaba pensando es poner una pupucería, porque tengo un amigo que, él está viniendo a la UBA, pero por cuestiones de la vida, ya no pudo pagarlo, montó una pupucería, y hoy tiene hasta una UBA en 2018, entonces estaba pensando... Es lo que le digo, es que mire, dependerá de la innovación de su negocio, eso le digo a mis alumnos de la U, porque ellos me dicen, ay, no, es que cuando los dejo que hagan proyectos, que inventen una empresa, hay una batería que yo doy, que se llama negociación de ventas, que la doy en la Don Bosco, y el proyecto de cátedra que hacen, es la creación de una compañía, pero, a veces yo les digo, vaya, miren, porque a veces agarran, como le digo, crean empresas muy comunes, ¿verdad? Pero no es malo, lo único que yo les digo, vaya, si van a hacer, por ejemplo, una pupucería, ¿cuál va a ser la parte innovadora? Pues, porque imagínense una pupucería, ¿cuántas pupucerías hay aquí en el país? Y sin embargo, no es que no se pueda, porque si todos pensáramos que como hay muchas, no voy a poner una, este, no, no existiera la competencia, por ejemplo, la zapatería, vaya, las zapaterías de los otros comerciales, ¿dónde están ubicadas? Una, la par de otra, otra en frente, otra en frente, otra en frente, y así están, vea, si a Doc pensar, igual que alguien que quiere poner una pupucería, dice, ay, no, es que en la esquina hay una, en la otra esquina hay otra, y en cada esquina de San Salvador y del Salvador entero, hay una pupucería, y si a Doc pensaba lo mismo, fue el monstruo que es ahora. ¿Qué piensan? No, 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 creo que no fuera lo mismo, creo, yo, si la, si, siempre han pensado que al momento de que me quiten, me voy a poner un, mi propio negocio de comida, porque creo que el negocio de comida es bien rentable, porque es algo necesario en, en todas las personas, pues, o sea, por ejemplo, nosotros salimos, a donde andamos, vamos a comer, entonces, literalmente, yo siempre he dicho, va, por ejemplo, algo innovador sería, bueno, la mayoría de la gente lo hace, pero domicilio gratis, te lo llevamos a puntual, creería un grupo de WhatsApp para mandarle los menús, fuera, repartir a empresas, o sea, tengo bastantes ideas, pues, para que, para algún día, pues, que implemente yo mi negocio propio, pues, primero Dios que me vea, por eso es que también hemos entrado aquí. Sí, es que lo que yo le digo, o sea, al final, es una, es un tema de, no es lo que vendo, sino cómo lo vendo, ese es el tema, porque, no, no es lo que yo venda, es cómo lo venda, qué es lo innovador, qué es lo adicional, qué es lo que me hace diferente con la competencia, eso es todo, eso es todo, yo no sé si ustedes conocen una marca de mangoneadas, que se ha hecho bien famosita, que son la Gecko, no sé si ya la han oído, esa marca, sí, aquí en San Salvador, son bien, bien conocidas, y este chero, yo, yo me acuerdo cómo empezó, usted, con un kiosquito empezó, y el tipo ahora tiene sucursales, centros comerciales muy buenos, y tiene alianzas con el Price Mart, y ha metido kioscos en centros comerciales, y tiene sucursales en centros comerciales, y sucursales que no han de ser económicos los precios del alquiler, ¿verdad? ¿y qué es lo que vende? mango rallado con frozen, pero no es lo que vende, es cómo lo vende, ¿verdad? solo las fotos que sube, se le saborea uno, está babiando uno la mangoneada, pues, y así empezó, porque ese chero se hizo viral en Facebook, por el tipo de fotos que subía, y la subía a cabal en el día que había calor, y todo el mundo quería ir a comerse una de esas, ¿verdad? y no son baratas, porque no tiene precio, usted sabe que un frozen de mango, y un mango en la calle, le va a costarlo mucho un dólar, y eso unido, cuesta casi los cuatro dólares, entonces, imagínense, por eso les digo, yo siempre he pensado que no es lo que se vende, sino cómo se vende, toda la parte innovadora, y lo que me hace diferente, a la competencia, todo lo que me hace diferente a la competencia, bien, miren, por temas de tiempo, nos vamos a quedar hasta aquí, pero mañana vamos a continuar con lo del ROI, con tema nuevo, y este, pues el jueves nos vamos a descansar, ¿verdad? así que nos vamos a quedar hasta acá, les agradezco mucho su participación, la puntualidad, y que estén con la disponibilidad de estar en este horario, y pues espero que cada día vayamos aportando un poco ahí al conocimiento, por supuesto Francisco, que puede invertir, aquí le puedo dar el número de mi esposo, porque él es el que se hace cargo de eso, yo mire, eso voy a firmar, bien, nos quedamos hasta aquí, pasen feliz noche, se cuidan, nos vemos mañana a las 8 y 10, gracias, buenas noches, buenas noches a todos, gracias, adiós, buenas noches, 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 Gracias.